Buenas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Hoy vine a este arroyo nuevamente Pero el otro día vine y filmé algo para mi otro canal Para el que no lo conocía, se llama Acuario Urbano, lo puede visitar Estuve grabando tomas bajo el agua Y todas especies acá de este lugar Algunas me llevé para las peceras Fíjense lo clara que es el agua Impresionante Vamos a ver las mojarras bajo el agua Acá hay de los huevos de caracol Y justo calé uno inmenso ahí en el fondo Ahora lo van a ver Acá tengo una banda de lombrices Después vamos a hacer unos tiros en un lugar hondo Pero antes vamos a mojarrear a ver si podemos sacar alguna Para encarnar Lo que tiene es que son muy chiquitas Ahí está, bien Ahora ya tenemos una Bien, otra más Vamos Bueno, ya tenemos alguna Vamos a seguir camino El otro día pasé por toda esta parte Pero es playita Así que vamos a ir mucho más abajo Allá empiezan como unas ollas Acá se puede ver todo el fondo Y no hay nada, digamos, grande Está lleno de peces chicos En el otro video que les dije de mi otro canal Bueno, hice todos unos tiros todo por acá Saqué varias especies Diferentes de peces pequeños Y no hice un tiro acá En esto Que es una olla Porque era muy profundo Para meterme y tirar con la red Así que vamos a probar acá primero Vamos a pararnos acá Que hay sombra Igual bajó un montonazo Pero otro día no se podía ver el fondo acá Creo que la parte más honda es aquella Al final ahí me la llevaba mucho el agua Así que la tiré ahí en esa parte Que también es honda Ahí está picando Pero debe ser algo chico Sigue picando Después le voy a cambiar el anzuelo Es muy gigante Y vamos a tirar con esta a fondo Con lombriz O sea veo un pescado ahí que lo está picando Pero no... No sé qué Palometas no creo que sean Acá no hay Voy a tirar la lombriz al lado Ahí ya me pico Ah, miren Un San Pedro Esto es lo que está picando Es parecido al que tengo en la pecera Pero no es la misma especie Porque el que yo tengo tiene todas unas rayas negras Del costado Bueno amigo, vaya Ahí saqué, tiré la olla de nuevo Pero le dejé el mismo en suelo grande Porque capaz que haya uno de esos O groso O alguna otra especie Ahí viene, viene Sí Otro de estos La misma especie También le dicen cabeza amarga Todo esto de acá arriba es chusa Tiene todos pinchos Es la defensa del pez Vaya Mejor sí le voy a cambiar el anzuelo Después en alguna parte más honda Le voy a poner de nuevo a este Acá está el tiro Miren ya parado en el palo El martín pescador Miren ya parado en el palo el martín pescador Algunos tiramos acá y ya partimos Para las partes más honda Uh, otro más Más grande Miren esto Venía trayendo el San Pedro Y apareció una tarucha Así que lo voy a sacar rápido Me voy a llevar uno para probarlo Nunca lo comí Ahí agarré algo con la caña La tarucha Re pequeña, loco Un poco más grande Que la que tengo en la pecera Hermosa Casi me caigo Y me voló la tarucha Pero casi me hago mierda Miren como me quedó la croc Ahora le voy a poner señuelos Ahí en la huella Ya me comieron todo Qué raro No lo agarro Cuando el agua está muy clara Son revivos los peces Se dan cuenta que no es alimento esto O sea, no quiere decir que no Que ninguno lo ataque Pero es menos probable Bueno, me quedé sin mojarra Tiene que haber No, me di para otro lado Bien Las mojarras de los arroyos Tienen el lomo más negro Se mimetican mejor con el fondo Así Dejé la caña suelta Me picó y me la tiró al agua Miren Menos mal que la pude zafar con esta Una tarucha de agradecido Bueno Vamos a encarnar con caracol Acá vi uno Va, varios Ahí Ah, una bovega era Oh, una bovega era Uy, otro San Pedrito ahora, otro más Hermoso, vaya Es impresionante la cantidad de agua con el caracol Bueno, no pico más nada Pardamos para otro lado Uy Ay, la puta madre Son estas crocs que me hacen poner unos palos Ahí vi esos caños, vamos a ver si se exponde algo adentro Miren, acá saqué un dientudito Y otra mojarra Con esto está picando más que nada Y con la lombriz, pero no tengo tanta Ya me comieron un montón las mojarra No quiero perder mi única boya De acá arriba se ven mejor todos los caños que hay hundidos de ahí, ¿ven? Pero por ahora no tuve ningún pique Bueno, vamos a ir pateando Miren que hermosa esta planta Parece una orejita de ratón Hay una que se llama así, pero no sé si es esta Y después en todo el arroyo crecen de estas Que se llaman hepáticas, ¿ven? Son unas plantas re antiguas Bueno, no les cuento más Miren el otro video de un acuario urbano Vamos a seguir pateando para allá Acá está lleno de mojarras Pero son todas chiquitas Acá hay como una ollita profunda Pero después de aquellos caños Ahí empieza lo más gondo de todo Una gata peluda A estas no hay que tocarlas Porque te pinchan con esos pelitos Y te hace mierda Vamos a seguir Todavía se ve mucho el fondo No hay nada a salvo mojarlas Las mojarras ahí son gigantes Vamos a sacar algunas Bien Acá ya saqué suficientes Ah, podría agarrar por acá Todavía se ve el fondo La otra vez que vine Estaba recontrecrecido Acá no se veía nada Estaba tapado todo Ah, unas tortugas gigantes Ahí hicieron todas las burbujas Estaban arrastrando todo el fondo Ahí salió la tortuga Y allá salió la otra Uy, miren Vamos a dejar sueltos por las dudas Bueno, listo Estaban las dos tiradas Pero vamos a hacer algo Cromoso todos los delechos Que hay acá Zarpadísimo Uh, está re alto No frené porque sentí un montón de abejas Ya veo que había un panada Vamos a darle de comer A lo que se metió acá Vamos a una parte con más sombra Todavía no veo una parte Bien, bien, pero bien honda Miren allá Hay una cueva de una nutria Miren el pedazo de lagarto vero Que hay allá Vamos a seguir el caminito A ver a dónde nos lleva A medida que va avanzando Va desapareciendo Vamos a hacer nada Voy a seguir un poco más Pero si no encuentro el lugar hondo Voy a volver Acá termina el camino Y es todo playo, playo Ahí me crucé otro Está lleno, loco Pensar que el agua Llega desde allá abajo Hasta pasando acá esto Le pasa todo por arriba No sé cuántos metros hay Volví acá al lugar del principio Se quedan todos acá Porque hay muchos troncos en el fondo En esta parte Pero se ve que salen todos De este tamaño más o menos Todos pequeñines Vaya Este es el más grande de todos Lo que es acá Miren el lunar que tiene acá arriba Fíjense Es como medio verdoso Azulado Esta parte naranja El otro no sé Si tenía el lunar este acá Capaz que cuando crece Se le hace Esos peces son ciclidos Son parientes de la chanchita Que tengo en la pecera Y del otro de San Pedro Ahí está Uy miren Un amarillo Un amarillo de bebé Ahí se fue A ver si hay trabajada por acá Qué hermoso bebé loco La otra vez que vine Mostré este árbol En el otro video que les dije En mi otro canal Aguario Urbano Y esta vez sí dio flor Miren lo que son Hermosas Otra vez la propiedad privada En un arroyo Nada que ver o no Que cierren todo Voy a sacar esto Vengo escuchando el ruido De la estrada Nada más Ahora sí Miren qué hermoso esto Loco Esta parte se confunda Vamos a unos tirito acá Ya me pico Uy pero ahí me llevo Ahí viene Bien Madre sapo Miren qué hermoso Sigue picando pero no pasa nada Eso pasa nada No sé de dónde salió Funcionó Miró Bajan por ahí Mirá el ternerito No te vayas Uh saltó Una tortuga Me parece Uh me va a pisar todas las cañas que están allá No vení vení Uy Me lo llevo para acá abajo Un placer Un placer tarucha Bien acá tengo mi alimento Si la vaca Si la vaca Iba para el camino ese Que tengo las cañas Me la llevo a pisar todas Bueno el bagre y el san pedrito Me lo voy a llevar para casa Y me voy a comer la tarucha acá Por las dudas no voy a prender fuego acá Ya veo que viene Me la hacen apagar Que no puedo comer Volví acá al lugar del principio Que había leña Ya con esto vamos a arrancar fuego No se ve pero Está lleno de mojarras comiendo todo Todo eso que se va Para que se le deshagan las espinas Debe hacer todos los tajitos bien chiquititos Que se meta bien ahí En todos los tajitos Y un poquito adentro también Vamos a dejar una caña tirada Mientras se hace el fuego Pero le voy a poner un anzuelo más grande Y le voy a poner un pedazo del san pedro Que se me puso feo por el sol Pero la otra parte me la llevo Para ver si la ha de comer a la tarucha en casa Porque me quedé sin mojarra Casi siempre le doy alimento vivo La onda es siempre tener Un montón de maderitas así Y ir agregándole Porque lo que necesita para ser frito Es fuego Para que levante temperatura el aceite Porque si la hace con brasa Nada más así Tarda un montón La reza Ah, siempre me olvido que tengo esto Recién la caña me parece que di un par de picotazos Ah, miren lo que me olvidé que tenía Ahí le puse una banda de ramas más de este lado Para que se haga la cebolla Miren que doradita que está quedando Ven como el aceite entra entre los tajitos Ahí se van a deshacer todas las espinas Bueno, vieron que apoyé la tarucha de este lado Lo apoyé acá, estaba limpio esto Así que sirve ahí Me parece que ya está A la cebolla le falta un poco Vamos a ponerla acá en el medio El limón si vos lo ponés ahí en el fuego Larga más jugo Pero a mí me gusta así Porque queda más ácido Si no queda muy suavecito Y una banda hay que ponerla Listo Amorfare Este es el postre Ey, amigo, vos tenías que aparecer al principio Así me guiaba Ah, por fin, loco Se deshace todo Uh, qué hambre que tenía Y quedó bien picante Por todas las especies que tiene la sal esa Ahora sí, amigos y amigas Me he quedado un poco acá disfrutando de esto Para terminarme mi alimento Y espero que les haya gustado Shhh Música 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 Gracias por ver el video.